¡Suscríbete al canal! Pero bueno, claro, esas cosas. Cuando sale un juego que gusta a la gente o que tiene un poco de tirada, pues lo suben mogollón de peña. Yo hace que lo tengo y tampoco lo he querido subir antes, más que nada porque es un juego que está en Early Access. Ya sabéis lo que pasa con los juegos en Early Access. Es decir, son juegos que no están acabados, son juegos que le van metiendo cosas. Y hay veces que cuando salen, justean un poco. Pero yo cuando lo jugué la primera vez no vi que justear al juego en sí. Pero bueno, tampoco tenía cosas de otros juegos que subir, que preferiría jugar antes. Y este no lo llega a subir. Y ahora mira, después de haber subido el Project Hospital, que me ha gustado mucho, subiré 5 vídeos al canal. Es un juego que está muy chulo. Pues bueno, quería probar este, que es un juego de supervivencia, un juego de crafteo. Estamos en medio del océano en una balsa y a partir de eso tenemos que crear nuestra base y sobrevivir y tal, con el peligro que nos atacan tiburones y todo este rollo. Y no está nada mal, ¿vale? El juego es un juego que está en Steam a 19,99 el precio de salida, digamos, en rebaja y sin nada. Pero lo podéis llegar a conseguir por 12 euros, que es lo que pagué yo por el juego. Entonces, por 12 euros, un juego que está en Early Access, que cuando salga del Early Access evidentemente será un poco más caro. Un juego que lo juega mucha gente, un juego que tiene mucha tirada. Pues a lo mejor si lo conseguís por el precio que lo conseguí yo, 12, 13 euros, pues tampoco está del todo mal, aunque sea un juego de acceso, un Early Access, un juego de acceso directo. Tiene análisis mayormente positivos en Steam. Es un juego que salió el 23 de mayo del 18, es decir, que ya va camino de un año. El juego tiene un año, le van subiendo cosas, lo van actualizando, el 25 de abril del 19, le subieron la update, la 9.04. Es decir, que le van subiendo cosas, que no es un juego... A veces en Early Access el problema es que te arriesgas, quiero decir, que joder, si lo dejan sin acabar, te jodes y te quedas con el juego tal como está. Pero bueno, parece que le van subiendo cositas, ¿vale? Y lo vamos a ver. Al ser un juego en Early Access, siempre cuando lo sacaban, suelo subir otro vídeo para ver qué tal ha quedado. Lo hice con el... no me acuerdo cómo se llama, un juego de supervivencia también, de... no me acuerdo cómo se llamaba, uno que subía hace tiempo al canal. Pues bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 3, 4 vídeos para que lo veáis tal como está ahora mismo. Y luego cuando ya esté finalizado, cuando acabe en el juego, pues vamos, subiremos otro par o 3 de vídeos para acabarlo de ver. Pero bueno, ya os digo que con el Early Access este, el juego tiene... ya tiene, ¿vale? Tiene sustancia, ¿vale? Lo podéis jugar. Pero ya os digo, evidentemente, si os podéis ahorrar esos 19,99, lo podéis pillar por 12 euros. Yo creo que lo compré al final en HRK, en unas ofertas que salieron, y lo compré por 12 euritos. Pero creo que cuando vienen rebajas de Steam, también suele estar rebajado, pero a lo mejor es un 10% y no es tan... la rebaja no es tan heavy, ¿vale? Pero bueno, si lo rebuscáis en las páginas que siempre os recomiendo cuando subo vídeos de ofertas, probablemente lo encontréis a esto, a 12, 12 euritos o algo así, ¿vale? Ya os digo, es un juego de supervivencia, una supervivencia tranquilita, no es muy hardcore. Pero bueno, ya lo vamos a verlo, ¿eh? Como dicen, más vale una imagen que mil palabras, pues bueno, vamos a verlo, ya os he dicho el precio, etcétera, etcétera, cuando salió el juego a la venta, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un nuevo mundo, vamos a hacer normal, nombre del mundo, supongo que se hace así, ¿eh? Este nombre ya existe porque creo que me hice una partida... Vale. Friends can join, fuga amigo... Es que no sé si... Vamos a crear un nuevo esto, podemos entrar a que nos salga de los cojones, ¿eh? Vale, y lo digo, empezamos en una barca, lo vamos a jugar... ¿Se puede jugar con el mando de Xbox? Yo lo he probado, he jugado el juego una hora, ¿eh? Para ir probando que esto estuviera bien, pero bueno, se puede jugar con teclado y ratón, que es lo que voy a hacer ahora, porque con el mando de Xbox no... Hay cositas que no acaban de ir bien, ¿vale? Bueno, y este es lo que... esta es nuestra balsa Y... Y lo que tenemos que hacer es esto Mira, ¿veis el tío...? Joder, qué tontería tengo, tío Cojonudo, tío, ¿no? Pues os diré una cosa, con el mando me iba mejor, ¿eh? Ahora vamos completamente a la deriva Aunque veis, si cogemos así no hace falta gastarlo Esto se gasta Vale, ¿lo hemos pillado o no? Sí, vale Vale, esto sí, ¿veis? Palmeras y plástico La madera es importante Hijo puta, tío, vaya fallo, tío Vale El tiburón, cabrón, nos ataca la balsa Vale Esto hay que pillarle el tranquillo, ¿eh? Vale, la madera, porque tenemos que pillar remo Eh... hojas Este lo podemos pillar así Vale Esto que no sé qué coño es ¿Esto llegaría ahí? Ah, hijo puta, pues llegaba, ¿eh? El plástico, creo que el plástico también es... Cabrón Y los bidones estos también Ahí Vale Vale Vale, aquí hay muy bien de cosas Chatarra, tabla, plástico Vale Vale, ¿qué más? Chatarra, plástico, chatarra, tabla Perfecto Estos dos míos Hijo puta, se me ha escapado ese cabrón Vale, tenemos Eh... sed Hambre Y... Hostia, el tiburón Y toda esta mierda, ¿eh? Vamos a hacerlo ahí Esto no hace falta que lo gastemos Porque mira, si hacemos así, tío Vale, tenemos la tabla Vamos a coger la mierda esta Hojas de palmera Eso es importante Cogerlos No, 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 no Es importante, pero no lo puedo perder Vale, todo esto Vale, piedra, plástico Vale, entonces ya podemos empezar a craftear ¿Qué? Eh... Lanza de madera Hacha de piedra Caña de pescar Caza vacía Esto que necesitamos Mira, esto para beber tenemos Pero antes a lo mejor me gustaría Eh... La vela, no Un remo A lo mejor el remo ¿Dónde coño está el puto remo? Remo Necesito cuerda Pero cuerda puedo hacer aquí ¿Veis? Eh... ¿Dónde coño está la cuerda? Aquí Uno Dos ¿Vale? Y ya puedo hacer El remo El elaborar Vale, lo vamos a poner en el dos Vale, y salimos Y vamos a seguir pillando Eh... Todo el material que podamos Vale, cojo un plástico Vale Hijo puta Vale Vale, de momento El tiburón no nos jode Pero lo va a hacer ¿Eh? Mirad Eh... Ahí no llevo O sí Ole Perfecto Perfecto Me cago en la puta Que me caigo y me... Hijo puta Me han pitonado, tío Ahí Es que lo que quiero coger Es eso, eh, tío Vale Ahí estamos, tío Esto lo quiero pillar Vale Vale Eh... Esto también Vale, nada Mirad Vamos a por Hijo puta Cabrón No lo he podido coger Vale Ahora sí No Mierda Se me escapa, tío Se me ha escapado Me cago en tu puta madre Vale Sigamos Vale Esto nuestro Ahí Vale Piedra No sé qué Remolache No sé qué más Vale La palmera También la hemos pillado Vaya mierda De tiro Mirad Ahí Hay una balsa La vamos a pillar Vale Ahora vamos sin vela Y sin nada Vamos a Este y esto Perfecto Vale Vale Ahora lo que no podemos Es ni anclar El El sitio este Donde estamos Eh... Ni nada Vale Entonces si no se puede anclar Vamos a la corriente Tenemos que tirar al agua Subir ahí Las barcas estas Cuando te subes Desaparecen Pero podemos pillar Alguna cosa interesante Pero mirad que hay desgaste ¿Veis? Que se me... No, no tiro Tira para... ¿Dónde coño está? Ahí coño Vale Dejarme que Craftee La lanza de madera Me falta cuerda Uno Vale Y vamos a pillar la lanza ¿Por qué? Porque cuando nos ataque el tiburón Eh... La lanza será Eh... Importante Saque este hijoputa Si vamos contra Vale Vale, tío Cago en la puta Se me escapa, tío Va, será súper difícil Pillarla, eh No Paso, tío Paso ¿Y sabéis por qué paso? Porque... Eh... Porque es una putada Es una putada De ir contra corriente ¿Vale? Porque va súper rápido De toda esta mierda Y te vuelves Tonto el culo Para pillarlo Prefiero esto Me cago en tu puta madre Esto No, no te me escapes, tío Ahora Vale Chatarra, piedra Pam, pam Vale, perfecto, tío Vale Estamos a empezar A punto de tener set Vale Vale Vamos a pillar Todo esto de aquí Vale Este es el puto tiburón Hijo puta Y se nos ha comido Un trozo de De lancha Tío La madre Que lo reparió Y esto hay En alguna manera De... A ver Equipo Ladrillo húmedo Vela Banderola Estantería Martillo de construcción Que necesito Cuerda ¿Vale? Vale Vamos a poner esto aquí Y vamos a ponerlo aquí Y esto aquí Vale Vamos a poner el 4 Y creo que... Ahí Vale Ya lo tenemos Vale Vamos a seguir Hijo puta Ole Mirad todo lo que viene por aquí, tío Vale, tío Mirad esto Me interesa Me interesa Sobre todo Vale Vale Ah, cógelo Ahí Plástico Vale No, 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 no Hijo puta Se me ha escapado Pero esto no Y aquí viene Esto Me cago en la puta Vale 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 Vale, empieza a tener set Entonces Eh Necesitamos Eh Esto Elaborar Vale Vamos a ponerlo en el 4 Y lo vamos a poner No, 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 no El 5 Perdón Aquí Vamos a rotar Ahí Perfecto Eh Y que más Eh Hostia Esto se me escapa Necesitamos Hacer la taza vacía Una taza Elaborar Vale Y Y Y Y Y lo que tenemos que hacer es Coger la taza Y rellenarla de Agua Colocar la taza Y 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 La tengo en el Aquí Vale Ya puedo beber o no, tío A ver si Me deja No, tío No, que la estoy cagando, tío La estoy super cagando Esto saca Esto tenía que haber hecho antes, tío Vale Eh Vale 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 A ver si me deja, tío Eh Porque aquí No, no tenía Esto ¿Qué es? Vale Y Necesito hacer la parrilla básica También ¿Qué necesito? Tabla Seis Chatarra Y cuerda Vale Cuerda puedo hacer Crea Vale Y Necesito Eh Para hacer esto Tablas Oje Va bastante a saco Hola Escúchame Vale El cuatro El tres El cuatro Esto Esto como coño Lo reparo, tío Vale Yo lo que quiero ahora es Eh No ¿Cómo hago para beber, tío? A ver El cuatro El cinco Ahora Vale Y beber Cojonudo Vale Eso ya lo tengo Ahora me falta Lo que hago en su puta madre En la tabla Vale 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 Ahora empiezo a tener hambre Joder, tío Que esto va a saco Parrilla Elaborar Vale Vamos aquí Y Dejarme que Vale Necesito Maderas Para Reparar Eso, tío Vale Cojonudo Vale Y ahora Lo que puedo hacer Es coger Esto Y Colocarla aquí Y Necesito Tabla, tío Tablas Mirad Esto Vale Esto me ha dado Tablas Vale Y esto ya se ha roto Entonces Vale Esto me va a dar Papeo Y Y Y Y Y Vamos a elaborar Otro gancho De estos Porque si no Vale Cojonudo Y Puedo Reparar No Me falta Para reparar Me faltan Tablas Esto es el hambre Que estoy pasando Vale Vale A este No No le he dado bien A este Si A este Si Y esto es Importante Tío Vale Tabla Tabla Chatarra Vale Vale Coger Y Me la puedo Papear O no Tío Vale El 5 No me ha dado Mucho A ver Que puedo hacer Para la caña De pescar Me falta cuerda Pero la voy La tengo que hacer Cuerda Vale Buah Me falta Más cuerda Con su Puta Madre A este Se me ha pasado Tío Mierda Vale Todo esto Mío Vale Todo esto Viene para acá Vale Vale Vamos a hacer La puñetera Esto como coño Lo A ver Lo voy a cagar Tío Pero Caña de pescar Me falta cuerda Tío Vale Ahora sí Hostia Me falta una de cuerda Tío Esto Necesito Vale Y Necesito Beber agua No me jodas Tío ¿Cómo está? No me jodas Puta madre Vale Un momento Esto aquí Vale Perfecto Y Y Y Y Y Dejarme Dejarme Que Vale 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 Vamos a poner aquí Y a ver si pescamos Con el Cinco Vamos Vamos tío Vamos tío Oh ya tengo No Ah no No tengo nada Vale Vale Espérate tío Vale Tengo un pescado Ahí Vale Y aquí A ver Y aquí Ya la tenía Tío Me cago en su Puta madre Ya estoy muerto Tío Me cago en su Puta madre Habéis visto ¿No? Oh tío 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 No sé ¿Qué es? Mundo guardado O Rendirse Y reparecer Bueno Oh no No Si empezamos Ah bueno Al menos empezamos ¿Con qué empezamos? Con el pescado Vale Vale Y con el agua ¿Qué? Bueno Empezamos La verdad es que Sin nada ¿Cómo coño Hago Así Cogiéndolo así Vale Tirándonos al agua ¿Veis? Mira 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 Vaya Vaya Viaje Me acaban De pegar No puedo Bajar Tengo que Pillar Todo esto Así Vale Pero está Jodido Si lo tengo Que hacer Así Estoy Jodido Tío A ver Necesito Plástico Ahí Plástico Plástico Ahí Si te Tienes que Tirar Al agua Ahí Todo esto Con su puta Madre Míralo El plástico Es este Vale Vale Ahí lo tenemos Vale Bueno Pues vamos a empezar Otra vez al lío Necesito La caña de pescar Que veis que es importante Y necesito El vaso El vaso De plástico Ahí Ahí Toma Buena tirada Esto No Mierda Flojo Esto Para hacer Cuerda Necesitaré También Joder Ser gilipollas Vale Esto Dale Ahí Ahí lo Tenemos Vale Y Vale Escuchar esto Que coño Es Vale Nada Esto es Nada A ver Necesito La taza Vacía Me falta Plástico Para el agua Esto es chatarro O plástico Plástico Vale Me cago en su puta madre Mirad Esto lo tenía que haber hecho Que mira Me ha jodido Hijo de la gran puta Pero Hijo de la gran puta Tío 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 Me ha jodido Todo eso Que cabrón La lanza También hay que hacerla Yo pensé Como estoy de comida Y de Me cago en su puta madre Me cago en la puta No 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 Píllala Ya Vale Esto sí Me va a volver a cepillar ¿Por qué? Porque la lanza Vamos a hacer la lanza De madera Falta cuerda 1, 2, 3 Y la lanza Aquí Vale El A2 Vale El martillo Necesito Más cosas Va Vale Esto Esto ¿Tenía el vaso o no lo tenía? No Al final no lo hice No No Vale El plástico Ah no No Calla Calla Vaso Tengo No 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 Vale Vale Esto ya está Vale Y quiero La parrilla esta Me da igual Lo que quiero es la Lo que repara Cuerda Vale Me faltan las hojas de palmera Cojonudo Cojonudo Vale 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 Cojonudo Y esto Vale Cuerda Una cama básica No Vale Que lo vamos a poner Aquí Fuera El 3 No me jodas Que ahora me falta Esto me falta Vale Ya está Este era Necesita Comida Y 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 Tal como está cruda Tío Que me da igual Vale Crudo Vale Crudo Me da igual Esto hay que cogerlo Vale Vamos a por la madera Vale Tío Aflojo Tío Gilipollas Mira Esto Vale La caña de pescar También la tengo que hacer Pero ya Tío A ver Vale 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 Todo viene Ojo Esto me interesa Vale Vamos a pillar Madera Plástico Ah Hijo puta Pensé que pillaría También este Vale No Me interesa Esto de aquí No tío No me jodas Ahora justo Que voy a coger Esto Hijo de puta Se me ha llevado Lo del agua Tío Que cabrón Que cabronazo Tío Hijo de puta Vale Vamos a ver Que puedo hacer Lo de la comida ¿No? O lo del agua Otra vez Porque si no Mira Me falta Tabla Y palmeras Tío Pues Tenemos que seguir Dándole caña Al tema Si no Mira Ya se me ha roto Vale El de la comida Tío Vale Esperar una cosa Porque tengo Vale A tomar Por culo Tabla Hojas Coño Lo estoy tirando Vale Dejarme que haga Esto Vale Aquí Y La taza Vale Y Ah vale No tengo maderas Para colocar Ahora si Vale Vamos a colocar una Vale Vale A ver Que hay aquí Vale Tabla Chatarra Plástico Vale La voy a Cagar La voy a palmar Otra vez Coge Coge Vale Vale Coge Lo Vale Y aquí Que hay agua O no hay agua A ver Vale Al menos esto Ya está Y ahora lo que necesito Es la parrilla Esta Que necesito Tabla Chatarra Cuerda Vale Una tabla Mira Aquí hay una Vale Y cuerda Y cuerda Cuerda Vale 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 Antes de que se muera de hambre el tío Vale Vale Necesito para hacer la caña de pescar Que necesitaré un huevo de esto ¿No? Cago en su puta madre Vale Tabla Vale Y este A ver que hay aquí Vale Tabla Vamos a hacer una cosa Caña de pescar Necesito Cuerda Vale No puedo más Necesito Eso Vale Tranquilo Aguanta Ay Hijo puta Que no se me escape este Vale Vale Tengo cuerda Su puta madre No Será cabrón Cuerda Me falta Me falta Para hacer cuerda Aún Vale 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 tío Toma por culo Es que me falta Un tío Para Vale Vale Vamos al lío El cuatro Mira como está yendo la salud Vale 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 Tengo un salmón y todo Tío Vamos a poner aquí Que Este Vale Hijo puta Vamos a poner el tres Aquí Vale Y vamos a poner Uno aquí Para que no nos joda El cabrón este Uy Que ya me Que ya la palmo Que ya la palmo No Come 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 No tío Oh Hijo puta Ya lo teníamos Eh Va Vamos a hacer cinco minutos más Vale 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 Ya lo podemos comer Perfecto tío No lo puedo coger No llego Ahí Y llego Y Y llego Vale Vale La lanza de madera Ah No lo he cogido Por nada Me cago en su puta madre Vale Esto pilla Esto pilla lo Vale Plano de antena Vamos a pillar plástico Vale Lo que quiero hacer es La lanza Necesito cuerda Pero para hacer cuerda Tengo ¿No? Vale Vale Me falta tío Eso Nada Cabrón Se le capulló Vale Vale tío Vale 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 Lanzar en el dos Vale Plástico Vale 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 Hijo puta Hijo puta Que me ha jodido El cabrón Me ha jodido La barca Tío El puto Tiburón Cabrón Bueno A ver si cojo Hijo puta No tío No tío No tío No puedo fallar esto Ahora voy a coger Ni una ni otra Tío Vaya Vaya puntería Que tengo Así no le doy a este Ya Vale Vámonos Cojonudo Ahora si Vale 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 Esto Así está Hay que pillarla Porque si no Vale Y este igual Vale Quiero Eh 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 Vale Quiero hacer el vaso Este La taza vacía Elaborar Perfecto Quiero hacer la puta caña De pescar Que me falta cuerda Por un tubo Y luego quiero hacer El tema de De reparar Ah Tienes Le he dado Eso ha sido un fake Vale Así pillo estos dos Ah Se le pide a uno Vale Necesito Esta la pillo así Y esta la pillo Así Vale El tío tiene sed Vamos a poner El El Vale Y Perfecto Tío Y la Caña Necesito La caña Ahora Hay mogollón De maderas Pero lo que quiero Es eso Vale Vale Cuerda Cuerda Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Perfecto Cago en su puta madre Que he fallado Ahora no puedo fallar Con esta Vale No quiero fallar Con esta Y tampoco quiero fallar Con esta No Da igual Pía Vale 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 Perfecto Vale Pues Vale Quiero hacer A ver A ver Coño La caña De pescar Quiero hacer Cuerda Vale Quiero hacer La caña De pescar Me falta Cuerda Vale Cojonudo Mira Mira Cojonudo Vale 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 Y quiero hacer El martillo ese Porque quiero hacer Para que este cabrón No me joda La barca Vale Vale No Ya está Aquí Vamos a poner El 4 El 5 Vale Perfecto No 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 Vale Tío Hijo Puta Pues Ahora Cuanto Que necesito Cuerda Para hacer Este Vale 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 Pero esto No Eh Vamos a colocar La tabla Esta Se puede comer Esto Ya Ok Tío Necesito Cuerda Esto me lo va a dar Fijo No Muy lejos Vale Tampoco llevo a ese Hijo Hijo Puta Vale 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 Tío Cometela Cometela Cojonudo Vale 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 Tío Cuerda Vale Vale Su puta madre Que me falta Esta me falta Vale Vale, y Vale, perfecto El 4 Vamos a poner aquí, y vamos a poner aquí Que les den por el culo, fuera Vale, perfecto, tío Ahora ya está, ¿eh? Vale Vamos a seguir pillando esto, tío A las islas podemos ir, pero hasta que no tengamos Anclas y todo esto Eh, no iremos Vamos a hacer el remo, eso sí, lo quiero hacer No hace falta que coja nada Esto Esto Ah, cabrón Esto no sé si lo voy a poder llegar Con las manos sí que lo cojo así Esto no voy a llegar Ahí sí Oh, no, 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 no Sube, sube ¿Dónde coño está la barca? Que no la veo ¿Podéis creer que la voy a cagar? A ver Ahí tío Me cago en mi puta madre Vale, coge Y llega porque si no Vamos a coger esto también Vaya hostia Me he pegado, tío Vale Vale, esto se ha roto Vamos a hacer otra Elaborar El hacha ¿Para qué sirve? ¿Talar árboles? Vale, no Esto no Eh Vamos a hacer el remo Necesito cuerda Vale, vamos con el remo Vale Aquí mismo ¿Esto qué es? Plano de antena Plano de receptor Esto aquí La chatarra no la quiero Y esto aquí Vale Vamos al lío Vale Vale Cojonudo A ver Esta es la mía, ¿no? Sí Digo, coño A ver si Vale Vale Más que nada El remo va bien Porque así ya me puedo Pillar toda esta mierda Mira todas las tablas Que me ha dado Vale, perfecto, tío El plástico Oh Vale Vamos a pescar Vamos a pescar Me cago en tu puta madre No, jútele Hijo de puta Y encima me tira el agua, tío Será cabronazo Otra vez A ver A ver Aquí me falta plástico, tío Plástico 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 Mira, plástico Esto no Porque tengo No No Vale, esto sí Y esto sí Vale, perfecto Vale Vamos a pescar Aunque tenga la cebolleta esa Para comerme Pero bueno Vale Inventario Vamos a colocar Vale 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 Y de momento Me puedo comer Esto Vale Hijo puta Tío Se me escapa Esto No llega No Me cago en tu puta madre A ver Vale Vale Perfecto Vale Aquí a lo mejor Necesitamos dos Para comer esto Vale Las que van por detrás Van muy fuertes Me cago en tu puta Tu puta Vale Píalo Píalo A ver Perfecto Cojonudo Va Puntería que tengo Plástico 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 Y Y Y Y Que no me Vale Eso Y Esto A ver Que hay aquí Oh Una patata Tío Mirar Vale Vale Este creo que llegaré Ahí lo llevas Vale Vale Ojo Que no venga el cabrón del tiburón Tío Vale Estos dos Esto 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 Vale cojonudo Vale cojonudo Y ahora ya Cuando tengamos Todo esto Ya con estas cositas Yo creo que ya podemos Hacerla incluso un poco Más grande Eh Hacer la vela Que no sepa Que coño sirve Pero esta si Vale Tenemos patata Tenemos de todo ya No 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 A ver No se Que coño Quiere Eh Pared de madera Reparar No Vale Así se hace Vale Fuera Vale Ya he reparado Lo que Voy a hacer Si acaso Mira Esto me interesa Mira 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 Hijos De puta Vale Yo creo que ya Con esto Mira Vamos a pillar Eh No me quiero Dejar Vale 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 Perfecto Eh Ya me Dejo Porque si no Eh Que pasará Pasará Lo de Lo de siempre Que Vale Perfecto Tío Ya que Igualmente pasa esto Por aquí Vale Y vamos al inventario ¿Por qué? Eh Lanza Caña Remo Tengo Eh Ancla Arrojadiza Una vela Banderola Banderola Calendario Estantería Letrero Ladrillo Voy a colocar Rontuosa Para que se seque No Parrilla Básica Vale 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 Perfecto Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Y haremos La ancla Y a ver si consigo En alguna Dale Amigo Bien Vale Perfecto El plástico No lo voy a pillar Pero si me pongo aquí Si Vale 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 Tío Eh Vale Justo se me había roto Tío Eh Eh Se me había roto La mierda Esta Vale Ah Y hay Parece mentira Pero llevo una puta hora De juego Vale Patata Me cago en Quería pillar Ese Y este 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 Vale Esto Vamos a pillar La chatarra Vale Y ahora Si que creo Que lo ideal Sería Que pusiéramos Aquí Y aquí Al menos para cuando el hijo puta de ese cabrón nos ataque Aquí Y aquí Vale Pues Que no se nos lleve nada importante Tío Si no se nos quiere joder la La madera Que es una joda Pero Eh ¿Veis? Y ahora al menos Hostia Se puede coger Mirad 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 Vale Cabrón Vale Ahí lo llevas Reparado Venimos para acá La verdad es que pensaba que el juego El juego vicia El juego parece una tontería Tío Pero cuando empiezas a darle caña Vicia un huevo Vale 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 Escuchar Eh ¿Dónde coño está esto? Aquí Aquí Ponlo aquí Vale Y Vale Perfecto tío Vale El tío va a empezar a tener hambre otra vez Tengo que estar No, 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 no Vale Vale Hagamos una cosa Vamos a comer la cruda Me da igual Esto lo pillaremos A ver si pillamos una isla Vale 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 Bueno, pues Yo no sé si tenemos para la vela Mirad Estos dos los pillo Fijo Fijo Vale Este igual Vale Este lo tengo No Cabrón De cabrón A ver Coger la patata Voy a ponerla aquí Y nos la vamos a papear Perfecto tío Vale Pues Chavales Lo vamos a dejar aquí Vamos a una hora y cuarto De juego tío La verdad es que Empiezas con esta chorrada Así Y mirad lo que cunde O sea que al principio Me han cepillado tres veces Ya os digo Yo llevaba Nada Había jugado 60 minutos Para probarlo Y todo el rollo Había visto algún vídeo Había visto algún vídeo en youtube Eso sí Pero tampoco me fijo mucho Y la verdad es que aquí lo tenéis Tenéis el RAF Ya os digo Supervivencia Crafteo a saco Lo tenemos por Es un juego de early access Es decir que no es un juego que esté acabado Aunque veis que es bastante Es bastante chulo Ya se puede jugar bastante Tío Y yo Vaya tiro hecho de mierda Esto sí Vale De momento aquí No veo que haya mucha Mucha sustancia Que te van trayendo Pero bueno Ya os digo Yo lo conseguí creo Recordar por unos Unos 12 euros O alguna cosa de estas Es decir que no Que jodido tío Si puedo hacer así Cogerlo tío Y este igual No este ya no No Ay casi puedo Vale Ahora que es mucho más grande La balsa tío Ya ves Mirad Este y este igual Y se pueden hacer Mogollón de cosas Diferentes Tipos de barca Lo que te salga De los cojones A ver Vamos a aquí A poner esto aquí Y podemos poner esto aquí Imaginaos Ya lo tenemos bastante grande Pero bueno Luego ya veis Mirad Aquí O aquí Vamos a poner una aquí Y otra aquí ¿Qué os parece? Creo esto que es Un puto techo A ver Como coño Lo Ah Mira Si se puede poner así ¿No? Ah Para este lado Escaleras Imaginaos Todas las Tonterías Que se pueden llegar a hacer Hostia 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 Vale Fuera Ah Mira Tío Me lo he cargado Carne de tiburón Vamos a A cocinarla Tío Igual que el agua Vamos a coger agua Y vamos a Ponerla Aquí ¿No? Llenar de agua Vale Perfecto Tío Vale Para pasar el hambre Vamos a coger Esto Y nos vamos a Papear Esto Y tenemos que Craftear la lanza De madera Vale Perfecto Tío Mirad Todo lo que tenemos La mesa De investigación Siempre Investigar Nuevos objetos Vamos a elaborar Pues bueno Ya la tenemos Y con esto Ya Eh Vale Vamos a ponerla Aquí Vale Pero Si la pongo aquí ¿La podría utilizar? Sí Pero lo que quiero Si la pongo aquí Es Para que no venga el hijo puta ese Y me joda Tío Vivo A ver Vale Nada A ver Abrir Eh Pam 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 Coloco un objeto En la ranura Para investigarlo Pesa mucho Madera Investigar Mucha tarra Ah vale Vale Aprender Macetero mediano Farol Aprender Vale Perfecto Vale Eh Ojo Porque me estoy muriendo de hambre Se me ha olvidado Que tenía cosas para comer Y A ver Esto ya está Y aquí Vamos a acabar de hacer esto Vale Una cama básica ¿La cama sirve para guardar partida? Vale Vale En principio no Vale Vale Perfecto Tío Vale Pues lo vamos a dejar aquí Habéis visto Hemos hecho la tabla de investigación Nada En el primer vídeo He visto gente Que ha tardado Joder Dos o tres vídeos En hacerlo Si que es verdad Que a mi me han cepillado Un par de veces Vale Pues bueno chavales Lo vamos a dejar aquí Esto es Raph Espero que os esté gustando Es un reaccess Pero la verdad es que Quería hacer dos o tres vídeos Y dejarlo así Y a tomar por culo Pero joder Veo que Me va a viciar bastante El puñetero juego Así que Probablemente Suba Suba más de estos Tres o cuatro vídeos Que os quería subir A ver que me da esto Tabla 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 Vale Y esto que Vale Pero no quiero que se me escapen Pero No Hijo puta Se me ha escapado Tío No No llega No Me cago en su padre Bueno No pasa nada Bueno Lo he dicho Que me he despedido 500 veces Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Dar a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Montan